Yo quiero agradecerles a todos los que están aquí A ver todos a la voz de tres, vamos a la una, a las dos y a las tres Vamos chicos con fuerza, si se puede Lima no puede parar Los aplausos del público Esto es fundamental, esto es arte, cultura, recreación, ludotecas, bibliotecas Para el pueblo dentro de un parque sonal Y es el primer CREA, el primer CREA de 10 que van a ver en los parques sonales de la Municipalidad de Lima Así que estamos realmente muy contentos de poder haber hecho esto junto con Ana Zucchetti y todo su equipo Y esperamos también que en San Juan del Urigancho esta sea una, tenga esta una acogida muy grande de parte de la población Julio, esta noche una inauguración pero también un nuevo logro Bueno es un logro, un sueño más conquistado gracias a la confianza que hemos depositado en la gestión de nuestra alcaldesa de Lima Y que creo que es no solo un día histórico sino que marca todo un hito dentro de los planes de desarrollo, de las políticas culturales que a veces quedan como un poco flojas por ahí Pero que gracias a todo este esfuerzo, a toda esta dinámica, a todas estas ganas ahora se ha podido concretar Bueno ahora el distrito de San Juan del Urigancho ya no va a ser recordado solamente por sus penales sino también por este nuevo espacio cultural Mira, creo que hoy hemos mostrado que no solo es un referente sino una necesidad O sea, desde la presentación que ha sido todo un éxito y un hito el congregar a tantos artistas locales A productores locales, a técnicos locales para mostrar un verdadero trabajo Y plantearnos pues de esta manera tan maravillosa una síntesis histórica, una visión de lo que es nuestra cultura Y ahora sobre todo para entregar a la comunidad en un espacio público infraestructura que va a tener el mismo sentido Estamos hablando de infraestructura que nada tiene que envidiar a cualquier galería limeña Estamos hablando de un centro cultural muy moderno, creo que tiene todas las comodidades y más Y que en sus salas no solamente muestra toda una herencia milenaria sino también toda la producción de artistas locales Y otra cosa lamentable es la gran ausencia de la noche del alcalde de San Juan del Urigancho, Carlos Burgo Bueno, creo que uno cosecha lo que siembra, ¿no? O sea, alguien que se ha apartado durante mucho tiempo de todas estas iniciativas A pesar de que el distrito dinamiza tanto y que en los últimos días se ha pasado hablando de que no hay ningún nivel de inversión de la Municipalidad de Lima Creo que con esto no solo se le tapa la boca sino que se contribuye a un distrito que él administra Digamos para propósitos que él debería un poco de preocuparse también, ¿no? El cemento es necesario, el desarrollo también La Municipalidad de Lima ha invertido fuerte en ese sentido Tenemos una avenida Santa Rosa remodelada, tenemos centros de capacitación ahora en San Hilarion Que pone la Municipalidad de Lima también Y aquí en el parque en los últimos meses hemos inaugurado mini estadios, campos deportivos con gras sintético Hay una fuerte inversión y hay un fuerte interés Creo que debemos de dejar un poco los intereses políticos para mirar a las reales necesidades que tiene el vecino La pastora es la que usted conozca, el último año La pastora es la que usted ha hecho tener un buen día ¡Castoría de prueba a mí, no presenta un buen día! ¡Castoría de prueba a mí, no presenta un buen día! ¡Castoría de prueba a mí, no presenta un buen día! ¡Continúa esta gran fiesta! ¡Seguimos! Manuel Chaprado también aquí de San Juan de Lurigancho